Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿con energía, con ánimo, con alegría? Sí, que bueno, me encanta compartir con ustedes nuevamente esta actividad de la tarde de hoy. Mi nombre es Jackson Venezuela, facilitante de esta enseñanza, perteneciente del Grupo Metafísico de Caracas y responsable del Grupo Metafísica Parque Cimetro. Hoy vamos a trabajar, como hemos estado trabajando en el transcurso de estos seis meses, estos cuatro meses, cinco meses, al apado Maestro Sancho Espán. Para mí esta oportunidad, nos trajimos unos comentarios del Maestro, que están contenidos acá, en este libro fabuloso, que creo que se llegaron a la Pérez, de la vida. Llegaron estos libros, el que no tenga este libro, señor, señora, amigo, amiga, aparte, su realismo, su grupo, y se lo lleva, porque tiene una información bien interesante, dictada por los Maestros Ascendidos Directamente. Y por supuesto, coloca en nuestras manos nuestro querido Rubén Cedr. Y lo de la vida, y el Maestro Sancho Espán habla, habla, aquí, sobre la causa de la libertad. Bueno, la pregunta de rigor, ¿todos somos completas y absolutamente libres? No, no. No. Me decía así como pegaba la cabeza. Todo lo que me dijeron. Muy bien, entonces, ya que, qué interesante que usted, que todos digamos, no, porque, ciertamente, con el reconocimiento de la situación que podemos cambiar y mejorar. Excelente. Láminas, por favor. Todos, todos nosotros, todos, queremos ser como la chica, ¿sí o no? No, soltar lo que nos ata. Pero, ¿por qué se nos hace difícil? ¿Por qué nos cuesta? Por el apego. Apego, dice María, la fe es por aquí, ¿qué más? Creencias. Creencias, programaciones de placer. Hola María, programaciones de años. La ignorancia. Ignorancia, ¿cuál es un apego? Vórtices mentales. O sea, yo tengo una programación desde niño, por la familia, por los padres, los X, los amigos, que me crean una cierta armadura en las situaciones de la vida. Y en este movimiento de las cosas, uno llega a enseñarse. Y algo que yo he valorado infinitamente de mis compañeros, del grupo, de mi facilitadora y de nuestro hermano Rubén, es darnos la oportunidad de conocer esa causa de la libertad. Por ahí, el maestro decía, y eso está muy bien, lo estaba leyendo y está muy evidente, que los individuos desean y quieren disfrutar, o sea, sentir los frutos de la libertad, pero que no se preparan para construir esa libertad. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. No. Allá del primer profundo de Japón. ¿Por qué la libertad? ¿Se puede? Sí. ¿La libertad? Bueno, si consigues, ejercicios, practicando, ¿verdad? Todos los principios y pensales, desenvolviendo los aspectos, dividiendo en plena experiencia con todas las personas. Con las personas. ¿Qué más? ¿La señora de Iván? ¿Qué más? Ni pegarse la mano. Ahí. ¿Hace hoy? ¿Súbelo, se volvió? ¿Ya? Ah, ahora sí. Con respecto a la que no nos preparamos para la libertad, debe, es más mínimo, porque a uno también pasa, cuando uno queda libre, entonces es de... ¿En serio? ¿A usted es en serio? Bueno, todavía, eso no me puede pasar. Claro. Pero ya está todo algo que cuando le digas de eso... No, cuando lo digas... ...lo extrae, ¿cierto? Sí. Bueno, un poquito de agua, por favor. No, no, por qué te ojalá, así. A la subjarte, o sea... Gracias, María. Así. Es... Es como... es como esa preparación uno tiene que saber como lo que estamos aprendiendo al desapego y cuando es esa situación que está mal entonces yo no sabe nada o el desapego y creo que por ahí tiene la libertad y lo que entiende y es lo que dice maestro los humanos desean disfrutar bien la libertad vamos a ver ¿por qué creen ustedes que los efectos de libertad anhelan la libertad porque hay una causa ¿cierto? están oprimidos y ya saben lo que se siente estar fuera están oprimidos antes de que se siente el efecto pleno de la misma hay individuos poderosos que han servido a la causa de la libertad durante siglos en diversas actividades a las cuales la humanidad deseaba tener frutos de la libertad ¿por qué? ¿por qué se guían a Bolívar? un ideal ¿así como Bolívar? un ideal porque estábamos por la causa por la causa ¿y cuál era la causa? la libertad la libertad de Venezuela ¿cierto? ¿por qué exigieron a Cristóbal Colón? a mí no, pero no fue todo el mundo ¿quiénes exigieron a Cristóbal Colón? ¿quiénes actuales? había unos presos ahí él se sentó con mucho mira, vamos a ir a la India a mí, tú estás loco yo no voy para allá él se tuvo que sentarse con gente que quería la libertad porque eso fue lo que le crecieron porque ellos te bajen en esos barcos y te dan por la libertad y ya puedes basar en tu vida ahí existe algo que te mueve un motor para esa causa de la libertad ¿y por qué seguimos a la libertad? por lo que por lo mismo ajá deje a eliminar el sufrimiento vamos a diseminar es lo mismo que no es la libertad del lomo ¿verdad que no? ya les hice la analogía ajá ¿por qué seguimos al maestro? ¿o sea se va a ver? también tiene libertad también tiene libertad es el olor ¿qué más? eliminar el sufrimiento eliminar el sufrimiento esa opresión ¿cierto? esa cantidad de cortes como decía por allá Marielena de apego que decía Marielena de paradigmas mentales que te tienen aprisionado a veces la prisión no está afuera ¿verdad que no? ni en cuatro paredes a veces la prisión lo conocemos el mismo y hay que aprender a liberarnos por eso es que el maestro se convierte en el dios libertad y saca de los templos ¿qué saca de los templos? la enseñanza de la llama violeta por compasión infinita para que todos nosotros seamos libres ¿cuál es la causa de esa llora entonces en esta analogía lo que dice el maestro se habrá apreciado la misma durante cinturias esta causa de la libertad en cualquier parte donde el hombre se iba animado a realizar acciones en nombres de la patria el nombre del rey el nombre de Dios pero nunca se le ha dado el verdadero sentido a esta causa de la libertad ¿cuál creen ustedes que ese motor me pueda la libertad? buscar la libertad de nosotros mismos muy bien pero hay algo más que nos liberemos de esa personalidad que nos vamos a el deseo el deseo el deseo de qué corazón de ser libres pero de creencia todo humano ajá pero todos aquí estudiamos una enseñanza estudiamos existe algo que se llama que está por encima de todo ¿cómo se llama eso? la presencia de Dios que yo soy lo que yo soy muy bien hay una situación es que nosotros tenemos que pasar por cuatro fases y suelo explicar a Rosario González en la cárcel para poder alcanzar la libertad con respecto a la presencia que yo soy primero aceptar la presencia ¿ustedes aceptan la presencia? sí reconocer la presencia la reconoces porque ya es parte de ella no es que estás fuera de aquí basta reconoces ¿qué más? ¿sientes la presencia? sí no mi amor pero es que una cosa si no tenemos el la confesión no no es la confesión si no tenemos la metodología de acercarnos a la presencia ¿cómo lo vamos a hacer? aceptamos reconocemos que más sentimos y actuamos de acuerdo a la presencia nosotros esas son las cuatro los cuatro merces que tenemos que trabajar nosotros porque usted le pregunta a la gente ¿usted cree en Dios? sí, yo creo en Dios y tú lo aceptas ¿cómo reconoces a Dios en tu vida? ¿cómo lo activas? ¿cómo es tu conexión con Dios? ¿cómo actúas de acuerdo a la presencia de Dios al Dios que tú creas? y no lo saben no lo saben bueno pues cuando nos de positivo empezamos de 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 lo negativo y empezamos a ser positivo lo que lo que lo que yo creo que es una línea de protección de eso ayudar a trabajar de esa línea de ignorancia empieza tú a cambiar la manera de pensar de dejar al lado lo que te está presionando ¿no? ¿a qué la tenemos entonces? ¿cuál es la causa de la libertad? reconocer aceptar sentir y actuar de acuerdo a la presencia de Dios que yo soy lo que yo soy eso es un trabajo eso es un proceso y como decía por allá la primera pieza ¿por dónde? por nosotros ¿por dónde? pero mira ¿qué nos haga? la emoción ¿verdad? el mental inferior la emoción y una cantidad de eventos que vamos a nombrar ¿verdad? porque estamos para aprender a tener esa habilidad creadora de la libertad porque cada hasta uno que tenemos es la ausencia un aspecto de Dios ¿sí o no? sí cuando usted anda temeroso es lo contrario a qué? la fe ¿a la fe que es el rayo qué? azul cuando usted no comprende algo y cae en angustia en ansiedad porque no entiende tal vez cómo darle horizontal o vertical a la cosa esa es una ausencia más perversa ¿sí o no? sí el rayo cuando usted anda alimentado con alguien cuando está más con esa ausencia más perversa ¿qué es el rayo rosa? el amor el amor divino y así con todos entonces reconocer cuál es la causa que no era la libertad es el primer paso ¿sí? ¿está bien? dice el maestro Sánchez incluso el poder de ellos y de esta nuestros soles requiere la libertad para brillar para ser para autodesarrollarse requiere libertad un animal un árbol o un ser humano necesita la libertad para respirar no existe lo llamado progreso o evolución por cierto ser sin libertad por eso hay que tener mucho cuidado cuando queremos controlar las voces las personas las parejas los amigos la familia cuidado para que la persona pueda ser y hay que ver libertad entonces lo conocemos como hoy día tuvo un inicio ¿cierto? de evolución según Darwin pasó por aquí y hubo represión en los procesos pero no se fue natural así como las plantas neandias las que son ahora así como venimos supuestamente de los sapiens hay libertad para desarrollarnos para evolucionar ¿qué edad tienen ustedes? me acerco a las damas porque cada uno se me pregunta la edad porque pasamos por 40 vamos a decirlo así ¿tenemos la misma conciencia como teníamos 18? no es un proceso de libertad a veces nos sientan nos quieren proteger yo te lo digo por tu bien y luego como vengan tienes que hacer aceptar eso que te estás diciendo pero también tienes que ser libre a través de tu experiencia como en estos años medio de automaestría sobre tu energía porque si te vamos a gallinar no vas a o papagayo ¿sí o no? sí seguimos ¿puedo? entonces aquí falta tenemos los pensamientos los sentimientos las acciones y la palabra tenemos que trabajar para activar esa causa de la libertad ¿qué pensamiento me tenía dado? ¿qué pensamiento no me dejó evolucionar? ¿eres capaz de reconocerlo? sí sí, ¿verdad? muy bien ¿qué sentimiento tengo yo por ahí escondido que no me deja ser mejor persona? ajá ¿qué acciones tengo yo o cómo actúo ante mi compañero o ante mi grupo que no me dejas crecer y que estoy decretando yo constantemente? ¿ah? la espiritualidad allí está el secreto reconocer y una vez que reconoces esa causa transformará con la llama violeta la gente dice que nosotros vivimos en 10 metros no es así es que les vamos a dar la tarea como dice el siglo de honor de positivizarnos porque lo negativo ya hay bastante que el mundo ¿sí o no? así que está bueno dice el maestro señor hermano yo soy el sol de la libertad es mi gran privilegio expandir la causa de la libertad en el plano de la tierra y esta es una cualidad que se le inyecta a una gente de la naturaleza que se le da la causa de la libertad por favor o la ven no se tiene que transformar se tiene que trabajar la conciencia ya que el amor la libertad es inherente a la vida así como el amor a la vida en sí o sea la libertad es amor ¿sí o no? sí como usted va a decir cuando María es peligro de ver que si meto a lo mejor no te quiere dejar venir pero entendieron los padres que tengo que me damos señal para que sea ingeniero para que ellos se desarrolle la libertad es amor pasa con la pareja que ya es momento de que ambos sean libres por amor porque ya cumplió su ciclo eso es amor dejar que la persona dejar que el proceso sea libre y no oprimir ¿sí o no? entonces en tu mundo tienes que reconocer que no te hace libre y empezar a formar con las perdón con los siete rayos la cualidad que va a la cualidad de Dios en tu vida vamos a hacer ahora un ejercicio ¿qué parece? podemos pegar 10 minutos ¿se miró 10 minutos? sí vamos a tomar unos minutos llega por favor le vamos a agregar un tibito ¿se miró? ¿se miró un pedacito de tibio y ese pedacito de tibio lo vamos a colocar aquí en el tercer ojo esperemos que se le pegue así en su manera muy bien todo lo que vemos muy bien van a fijar su atención su concentración su atención este mundo con su cuerpo causal aquí que es tu mundo concentra ¿se va a decir nada maestro? y cada cualidad que no te hace libre la vas a transformar la vas a extraer de la causa de la libertad del reconocimiento de la presencia del sol o sea los ojos fíjate del chilo ordenado el llamado maestro se espera una estrella respira pensando en ese tercer ojo visualizando aquí tu mundo rodeado por el cuerpo causal reconoce la actividad y respira muy bien respira y vas a visualizar como los círculos concéntricos alrededor de ese mundo que es tu mundo y lo contrario el rayo azul se transforma en el rayo azul activo en tu vida respira y lo contrario el rayo dorado se activa en esta hora en este momento en tu vida respira lo contrario el amor divino se transforma y se activa en tu vida respira lo contrario el rayo blanco se transforma y se activa en tu vida lo contrario el rayo verde se transforma con el poder atómico del fuego violeta y se activa en tu vida respira lo contrario la rayo blanco y la promesión y la paz se transforma y se activa en tu vida lo contrario a la transfrontación y el perdón en tu vida del fuego se transforma y se activa en tu vida respira y tu mundo se transforma con el reconocimiento de la presencia yo soy activa en tu vida con la respiración profunda y poco a poco vuelve al salón respira poco a poco regresamos al salón gracias gracias Padre por eso me he hecho amén amén y amén donde vamos y ya usted activó la causa de libertad si o no yo me voy activado con ese poder de esos siete aspectos de Dios en mi vida seguimos dice el maestro vamos a leerlo todo libertad y expansión son una no es más libertad y expansión son una libertad y actividad son una libertad y Dios son una y usted es la libertad en acción ¿sí? usted es la rosa hermosa un cable hermoso perfecto puro ¿ah? que se puede transformarme y de un proceso evolutivo con libertad sí pero nunca perdamos de vista la perfección en tu mundo monta en el caballo monta en el corcelio y se libre absoluta y completamente libre como lo es el sistema solar como lo es que yo inventa con el sistema del mundo que conocemos seguimos vamos a leer todo esta esta plaza en la que estás para hablar de Dios en el frente todos y en este nuevo día el programa de libertad del planeta entero y de este sistema de mundos verán el poder de Dios estirándose hacia adelante y rompiendo las cadenas de limitación gracias a ti y muchísimas gracias 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 a todos el grupo Métrica de su carácter nos vemos la próxima semana gracias gracias gracias